¡Hola, hola, amiguitos! El día de hoy no estuvo mi sí en la clase. Estuve yo y mi nombre es Cutie Butterfly. Y el día de hoy en la clase revisamos cómo crece una mariposa. ¡Mire qué interesante! Yo aprendí eso con los amigos del día de hoy, ya que había un amigo que se llama Matthew y él había hecho el ciclo de la mariposa y la vida de la mariposa. ¡Mire qué interesante! Ahora bien, le voy a indicar, antes de comenzar nuestro tema del día de hoy, ¿cómo es que crece una mariposa? Pues una mariposa empieza chiquitita, chiquitita, chiquitita con un huevito. ¡Oh, espere aquí! ¡Mire por acá! Empieza por un huevito. La misa es, me dijo en orejita cómo se dice huevo en inglés. Yo sé que ustedes lo dijeron. ¡Egg! ¡Mmm, very good! Entonces, la mariposa empieza por un huevito. ¡Buy a little egg! And then when it's ready, it knocks. It breaks the egg, rompe el huevito, y nace una oruga. ¿Cómo se decía oruga en inglés? Yo no me acuerdo. ¿Usted se acuerda? ¡Mmm, creo que era como gato, cat! ¡Cat! ¡Ah! Caterpillar. Caterpillar. ¡Mmm, mmm, mmm! Caterpillar es una oruga. Después de esa oruga, se va a dormir a su casita por dos semanas. ¿Por cuántas semanas? ¡Ay! Dos semanas. One, two. Ajá. Se va a dormir por dos semanas a una casita. Esta casita se llama cocoon. Y este, esta etapa se llama chrysalids. Es la etapa donde la oruga duerme y está naciéndole alas. ¡Ah! ¡Wow! Para que después de esas dos semanas, crezca y salga una hermosa butterfly. ¡Una hermosa mariposa! ¡Butterfly! Eso es lo que vimos el día de ayer. Yesterday. Yesterday Monday, we saw how a butterfly gets born. Well, today, I sound like Mickey Mouse, but I'm not Mickey Mouse. I am Cutie Butterfly. Don't forget that. Now, wait a second. Now, today, look at my wings. My wings are here. Wait, careful. Sometimes I have to, like, control my wings. They, like, want to fly from the fly. Very, very far. Anyway, today, el día de hoy, vamos... Ah, por cierto, yo no sé mucho inglés. Yo sé poquito inglés. Así que los amigos me enseñan a mí. El día de hoy aprendí muchísimo con los amigos. Los amigos y la misa me iban diciendo cómo se dicen las palabras en inglés. Ajá. Qué bueno, ¿verdad? En fin, el día de hoy vamos a ver los cambios del agua. Toda esta semana estamos viendo los cambios de... El mundo que Dios creó. Miren, aquí está el mundo. Y en dentro de este mundo, incluso este mismo mundo, siempre está en un constante cambio. Por ejemplo, cómo nace la mariposa es un cambio súper espectacular. También, cómo cambia el agua es otro tema súper interesante. Y ese tema lo vamos a ver el día de hoy. Ahora, escuche bien. Espérese, espérese un ratito. Pues bien, para el cambio del agua, para explicarles del agua, primero, yo tengo aquí... Water. This is water. Can you say that in your house? Water. Water. Say, I like water. Lo hace mejor que a mí. Súper bien. Yo le escuché clarito que dijo, I like water. Very good. Miren, el agua, the water is liquid. El agua está líquida. When the water is liquid, I can drink it. En casa no lo haga. En casa no haga así. Porque después los papis van a decir, Uy, esa cutie butterfly, ¿qué le estará enseñando? Uy, no, 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 no. Así que recuerden, disfruta del agua cuando la beba. Ok, entonces, el agua, cuando está en este estado, es agua líquida. It's liquid water. ¿Puedes repetir eso en casa? Liquid water. Liquid water. Very good. Cuando el agua está... Espéreme un ratito. Listo. Cuando el agua está... Mire, yo tengo por aquí. Sólida, sólida, sólida. Como un hielo. Like an ice. Mire aquí. Uy, está sólido. Estas cositas de aquí no se mueven. Mire. Está sólido. Cuando el agua está así, sólida, y hace mucho frío. Uy, toparla. Es sólido. El agua está de forma sólida. Como una roca. Ese es un hielo. Say, solid water. Solid what? Solid water. Very good. Look at this. Again, I'll take it out. Sí. ¿Qué está pasando? Mi hielo se está derritiendo. Eso es un cambio. Eso es el cambio del agua. It goes from liquid to solid. Cuando está muy, muy frío. Va de líquido a sólido. Ahora, yo quiero enseñarles algo súper espectacular que me encantó. Mire, le voy a contar. Hay una señora súper especial que se llama la señora Guillermina. Y la señora Guillermina es la mamá de Missy. Y ella le sabe ayudar a listar materiales para la clase de la Missy. Así que ella me ayudó hoy el día. Hoy el día me ayudó a mí. Mire, escuche. Yo tengo aquí una ollita que se está calentando el agua. Mire cómo hace burbujas. Y cuando el agua hierve, mire esta tapa. Ups. Esta tapa no tiene nada, ¿sí ve? Pero mire lo que pasa cuando yo le pongo acá. Se hace de forma blanquita. ¿Sabe por qué? Porque sube el vapor del agua. Mire. Sube el vapor del agua. Yo no sé si lo puede ver. Pero el vapor del agua empieza a subir. Y se va lejos, lejos, lejos. Y adivina dónde llega. Llega acá. A las nubes. Ajá. Llega a las nubes. Y estas nubes, cuando llegan todas estas gotitas, gotita por gotita por gotita, se va llenando. La nube se llena y se llena y se llena. Así, cha, 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 cha. Y por eso las nubes son muy, muy negritas. Porque están muy llenitas de agua. Llenitas, llenitas, llenitas. These are clouds. These are clouds. And the clouds are filled with water. Entonces se llena de agua. Y mire. Y las pobres nubes, el poor clouds, mire cómo se siente. Ya quieren que se vaya todo el agua. Miren esas caritas. Ya quieren. Dicen, ya, tiene que irse toda esa agua. Ya no aguanto. Deben irse. Entonces, ¿qué cree? Cuando the water vapor, cuando el agua está así caliente, porque el sol le calienta, sube el vapor, sube el vapor, sube, sube, sube hasta las nubes, the steam goes up, or the condensation it's called, it goes up, 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 up to the sky, and it gets to the clouds, and then the clouds are tired of the water. They come out in a form of the, ¿ready? Rain. Sale lluvia. Y el agua otra vez se vuelve a estar en forma líquida. Así que, mire, también, cuando el agua está muy, muy fría, se convierte en hielo, en forma sólida. ¿Cómo el hielo? Mire. Recuerda que estas cosas no se pueden salir, pero mire lo que pasa cuando pongo ahí. Y el hielo, ups, se derritió todo, le quise atrapar. Mire que estos ya se pueden mover. No puedo agarrarle a uno. Mire. Ya se puede mover. Así que, mire, qué interesante cómo Dios hizo al mundo. Dios nos regaló cambios, cambios buenos, como el cambio de la mariposa o como el cambio del agua. Todos esos cambios son parte de nuestro mundo, del mundo que Dios nos regaló. Así que, esa fue la clase del día de hoy. No se olvide, ¿ok? Son cambios que tenemos que nos hacen crecer. Por ejemplo, hoy en día estamos en casa porque queremos que este mundo se sane. Y un gran cambio es que no estamos viendo a la escuela, no estamos viendo a Tony, o no estamos yendo a ver a los amigos puestos sus uniformes. Un gran cambio que nos está sucediendo esta ocasión es que nos vemos a través de una cámara. Nos podemos ver con los ojos y tenemos tanto por agradecer a Dios, imagínese. Tenemos mucho que agradecerle porque tenemos tecnología y nos podemos ver. Imagínese si no tuviéramos tecnología, si no tuviéramos una cámara, no nos podríamos ver, ¿verdad? Así que Dios es bueno en todo tiempo. Recuerde, también, nuestra historia de la Biblia, y esa es una historia verdadera, estamos aprendiendo cómo Dios, o Jesús, les enseñó a sus discípulos a orar. Estamos aprendiendo la oración del Padre Nuestro. Mises les envió un video para que ustedes lo miren, ¿ok? También, otra cosa importante, recuerden, cuando usted ve el link, el link, sus papitos miran el link de la página, la página de la clase, ahí tiene Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. En esos cinco días hay un tema diferente que nosotros vemos por las clases virtuales, a través de una cámara. Y cada día, en esos cinco días, tienen tres actividades diferentes. No debe hacerlas todas, pero si quiere puede hacerlas todas o una o dos. Y puede mandar fotos y videos, ¿ok? Porque la Missy no sabe cuánto ella se alegra muchísimo de ver que usted está aprendiendo. Y, aunque este es un cambio que nosotros estamos viviendo, no se preocupe que los cambios son buenos, ¿ok? Así que, para terminar nuestra clase, vamos a poner nuestras manitos, vamos a cerrar nuestros ojitos. Cierra, cierra. Uy, no, no puedo cerrar. No, cierra, cierra. Ah, ok. Y vamos a conversar con Dios. ¿Listos? Querido Dios, gracias por un gran día. Gracias porque aprendemos cosas nuevas a través de una cámara. Gracias por la vida de mis papis. Gracias por mi casa. Gracias porque me provees comida. Muchas gracias porque tengo una escuela. Y porque tengo unas profes que me quieren muchísimo. Bendícenos esta noche y que mañana podamos aprender aún más. En tu nombre oramos. Amén. ¿Ok? Espero que le haya gustado la clase del día de hoy. ¡Le quiero mucho! Vamos a hacer ahora así. Las clases van a ser poquito en español y poquito en inglés. ¿Ok? Porque no quiero que se olvide del inglés, pero también quiero que refuerce muchas cosas en su idioma materno. Ya sea español, ya sea chino, ya sea inglés, ya sea francés, en el idioma que sea que estuvo cuando estaba en la pancita de la mami. ¿Ok? Le quiero muchísimo. I love you very, very, very much. Y nos vemos mañana a las 11 de la mañana. ¿A qué hora? ¿Cómo se dice 11 en inglés? ¿Cómo era? Ah, ya no recuerdo. Mañana me avisan, ¿ok? ¡Bye!